Empezamos con la vacunación, digamos, en el mes de octubre, no va a ser ahora, sino en el mes de octubre, de la vacunación contra la rabia. Para un grupo específico de población, sabemos que la rabia es una zoonosis, es una enfermedad que afecta a ciertos animales y la puede transmitir al hombre a través de una mordedura, de un rajuñazo, que la transmiten generalmente los animales que son domésticos, porque afecta a ciertos animalitos. Lo que sí quiero aclarar es que esta campaña de vacunación que se largó en octubre no es por una cuestión de una alerta epidemiológica, no es que haya circulación de rabia en la zona. Eso lo quiero aclarar para que la gente por ahí no se asuste, sino que es una campaña preventiva. Al ser una campaña preventiva, entra para un grupo específico de población. ¿Qué personas son las que se pueden acceder a la vacuna? La vacuna son veterinarios, auxiliares de veterinaria, gente que trabaja por ahí con mascotas, en el cuidado, que los pasean, que bañan mascotitas, la gente que trabaja en zoonosis, la policía ambiental, bomberos. Es un grupo específico, también lo podemos ofrecer a los últimos estudiantes de veterinaria del último año, también los podemos vacunar. Es una vacuna que son dos dosis, con un intervalo de siete días. Es una vacuna de virus inactivo, por lo tanto no hay ninguna interferencia con otras vacunas si se han aplicado, digamos, unos días anteriores a una vacuna. Va a ser en octubre solamente. El tema importante es que nosotros tenemos que anotar a la gente que le interesa la vacuna. Entonces le pedimos que se acerquen acá al email de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, para anotarse. Exclusivamente ese grupo de personas. Cualquier otra persona que tenga duda y quiera consultar, nosotros estamos para informar. No hay problema. Esta vacuna la vamos a solicitar el martes 26, porque es junto con el pedido de la vacuna del mes de octubre. Por lo tanto nosotros sí necesitamos, nos ha informado el Ministerio hace poquitos días, por eso recién estamos informando. Necesitamos que la gente que esté interesada se anote. ¿Esto es gratuito, no? Sí, por supuesto, por supuesto, pero es exclusivamente para ese grupo, por lo tanto nosotros tenemos que mandar a solicitar las vacunas con nombre y apellido y la función que cumple. Volvamos a reiterar el horario en que funciona el email. El email de lunes a viernes de 7 a 14 horas se pueden anotar hasta las 3 y 30. Lo que sí, Carlos, es importante, esta enfermedad, como es transmitida, digamos, por animales, al ser una zoonosis, es muy importante lo que es la vacunación antirrábica para los animalitos. La vacuna en los animales, en los perritos, es una vez al año. La gente de acá, de la municipalidad, del área de mascotas, están haciendo continuamente vacunación antirrábica en los barrios. O sea, eso es lo importante, que la gente esté tranquila, no hay una alerta epidemiológica, es para un grupo específico, una campaña, y que estén atentos a que sus animalitos estén vacunados.